Erling Haaland con 21 años ha pasado de ser una promesa a convertirse en una realidad. El Borussia Dortmund ha sido el equipo que ha ayudado a confirmar su estatus de estrella, con sus registros escandalosos de llegar a tener más goles que partidos jugados. A pesar del gran nivel de Haaland, al Dortmund no le alcancen Champions y se fueron a la Europa League. En la Bundesliga van segundos a 4 puntos del Bayern, por estas razones Haaland sabe que esta es la última temporada en el Dortmund y su agente Mino Rayola ya empieza a hacer su trabajo. En una entrevista para Sport1 dio cuatro nombres de los posibles destinos de Haaland. Estos destinos son Bayern Múnich, Manchester City, Real Madrid y FC Barcelona, que es el equipo que más sorprende por su actualidad. Asimismo, Rayola no quiso desvelar que exista cláusula de rescisión de 70 millones. Aseguró que tanto Haaland como el Dortmund y él mismo saben qué tiene que hacer y qué tiene que pasar para que Haaland salga del Borussia. Asimismo dejó claro que la salida del noruego no sería para este mercado de invierno, sino para el próximo junio cuando acaba la temporada en el verano. Beth guardió la técnico del Manchester City. Uno de las opciones que tiene Haaland fue consultado sobre el noruego. El estratega prefirió no responder. Y hablando de salidas de los equipos, el PSG prepara la puerta de salida para despedir hasta siete futbolistas en este mercado de invierno según apunta el diario El Equip. En el PSG existe overbooking de jugadores por lo que necesitan sí o sí realizar salidas y alivianar la plantilla. Actualmente tienen 35 jugadores en su plantilla y existe una lista de hasta siete jugadores para salir por el momento en este enero. El primero de los nombres que más destaca sobre el resto es Mauro Icardi. El delantero argentino ha sido el principal perjudicado del teniente Messi, Neymar y Mbappé, pero no sería esta la única razón por la que tarde o temprano va a salir del Parque de los Príncipes. Desde el diario El Equip aseguran que los problemas extradeportivos y personales de Icardi han colmado la paciencia al PSG que no quiere saber más de un atacante por el que en su momento pagaron 70 millones al Inter de Milán. Los otros nombres de la lista negra de los parisinos son el ex Barcelona Rafinha, el portero sevillano Sergio Rico, Urzawa, Diallo, Dagba y Edimbe. Se espera que estos dos últimos, Dagba y Edimbe, salgan en préstamo que le permita evolucionar su fútbol en otros equipos y puedan sumar minutos porque en el PSG no los están teniendo. Por todos estos jugadores de este listado ha pagado 120 millones de euros. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!